Gracias. 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 Menos. Gracias. ¡Listo! Ahí nos vamos a poner. ¡Buena! ¡Paco juega! ¡Voto! 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 Marco, raven. Ven, no juegas al lado. Acá lo ju Burning. Ana, el juguás pegado. Ahí vos, ahí vos, ahí vos. Sube, que esta Niko! Niko, cantantela. ¡Vamos! 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 ¡Mirá la Nico! Mira la Nico, mira la Nico ¡Marco! Cerrá acá ¡Cápenlo! ¡Vamos! 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 ¡Está muy separado! ¡Está muy lejos los dos! ¡Eh! ¡Sí! 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 ¡Mirá! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Tu hermano, tu hermano! ¡Eh! ¡Parado, parado, parado, parado! ¡Parado, parado, parado, parado! ¡Vamos! ¡Ojo Alan, eh! ¡Va largo, Alan! ¡Solo! ¡Solo, Franz! ¡Solo! ¡Pausa, Franz! ¡Pausa, Franz! ¡Cerrate vos! ¡Vamos, Franz! ¡Cerrate vos! ¡Vamos! 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 ¡Eterrado, Lico! ¡Vpeno! ¡Ven! ¡Zubilo! ¡Ven! 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 ¡Todo objeto! ¡Fajo! ¡Josas cogiendo! ¡Fajo! ¡Ven! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí ganamos! ¡Lo tiró, lo tiró! ¡Vamos, vamos! ¡Vuelve por acá! ¡Vuelve por acá! Ahí está, ahí, ahí, ahí. ¡Bien, quito! ¡Casa! 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 Ahí está sobrando Marcos, agarrate a alguien Subí pelo, subí pelo La vuelta, la vuelta La vuelta Fran, Fran al pie Para Felipe Fran, volve, Fran, volve Fran, volvemos Dale Ay, era buenísima Era muy buena, dale, dale Nos acomodamos, sí Marcos, Marcos Fran, adelante, Paco Hasta adelante, adelante, salta Solo, solo Lateral, lateral, lateral Dale, dale, vamos, Juan Bueno, cerrado Saquen un despezo, el trozo adelante No, sí Sí, sí, nada Dale, dale, Juan Dale, me estoy seguro que no tengo No quiero jugar más, no, por eso ¿Qué está, Flato? El tema, Nico, que no quiere sobrar Sobre para adelante Pedí la Frank, pedí la Frank Sí, Francisco De una quito Marcos, Marcos El 10 Marcos Esa es tuya, Marcos Esa es tuya, Marcos Esa es tuya, Marcos Y otra acá Dante Estamos bien, boludo Vamos, paper Alco Ya, dale, dale No le danses No le danses No le danses No le danses No, no, no Nego No, no No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. Pase, 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 opción. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Cruzala! 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 ¡Cruzala ahí! ¡Llega a Santis! ¡Al área, Marco! ¡Cruzala! ¡No! ¡Cruzala! ¡Cruzala ahí! ¡Cifran! 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 ¡Sí, Caco! ¡Ven, Caco! ¡Caco! ¡De una! ¡Ay! ¡Mirá vos! ¡Caco ahí! ¡Tranquilo, usted! ¡Tranquilo, Nico! ¡Tranquilo, Nico! ¡Tranquilo, Nico! ¡Está en ritmo! ¡Distancia! ¡Arco! ¡Vale, eh! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vení, vení, vení! Vení, vení, feló, feló ¡Vení, feló, dale! Tienen que hacer por lo menos tres goles Es lo que para Tres goles fáciles Si no, el negro... Lo mirá acá, lo mirá acá Lo mirá acá, lo mirá acá ¡Arbel, sí, que son dos! Buenas, feló, buena igual Frank, quedate que está ante arriba Frank, quedate Salí, antes, salí Salimos, salimos otra allá Parado, parado, parado Ahí está bien, ahí está bien ¡Ven, cusí! ¡Ven, cusí! ¡Ven, cusí! No, pará, pará No, 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 no No, 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 no Paco, 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 primero Ahí está bien, tirado Si bueno, si la voz se mueve así Es que medio descansa No lo va a descansar porque sería más duro ¡Pelo, acá, feló, feló! ¡Hasta ahí, feló, hasta ahí, feló! ¡Hasta ahí! Cambiá la frango ¡Ven, cusí! ¡Ven, cusí! ¡Ven, cusí! ¡Ven, cusí! ¡Ven, cusí! No, 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 no ¡Ven, cusí! ¡Ven, cusí! ¡Ven, cusí! ¡Ven, cusí! ¡Ven, cusí! ¡Ven, cusí! Me frenabas Me tensionabas para la pierna Me quedé corriendo así, calentando Vamos, vamos. Dale, dale, dale. Tranquilo, Kuzi, tranquilo, tranquilo. ...Vayan rotando. Ahí uno tiene que estar más. Al metro. ... de Alexander, este. ... de Alexander, este uno, este, este... ¡Suscríbete! 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 ¡Felo, feo, feo! ¡Trimero acercate! ¡El rebote, Felo! ¡No, chico! ¡No, chico! ¡No, boludo! ¡La segunda que corría y paca! ¡Dale, dale, dale! ¡Sí, sí, sí! ¡Dale, Nico! ¡Dale, Nico! ¡Dale, dale! ¡Arco! ¡Arco! ¡Pero! ¡Arco! ¡Arco! ¡Es azul, eh! ¡Pegile, peile! ¡Bien, cambio! ¡Cambio juez! ¡Andy! ¡Marcos! ¡Vale, vamos a meter el gol, eh! Esperá, que salga, que salga. ¡No, no, no! ¡Estoy definido, Dios! ¡Bien, na, y carajo! ¿Sabes que hiciste tu bolsillo para... ...híste tu bolsillo? Y que estés de Marruecos, que hiciste bien. ¡Muchas de mierda! ¡No, no! ¡No, fíjate! ¡Vale, pica! ¡Muchas de mierda! ¡No, fíjate! ¡No, fíjate! ¡No, fíjate! ¡No, fíjate! ¡No! ¡Falta, falta, falta! ¡Falta, falta! ¡Falta, falta! ¡Salimos, salimos, salimos! ¡Ahí! ¡Qué buena! ¡Ah! ¡Qué buena, Cusi! ¿Te llegan, Frank? ¡Solo, solo! ¡Paquito! Adelante Santi vení Santi vení La segunda Ahí está Sí Santi Está solo eh Cuéstense eh Ah, era buena Fran Dale Fran Dale Quito, dale Quito Santi, Santi, Santi Comételo Santi Parado Santi, parado Caco Gárate la pata Gárate la pata Gárate la pata Agarrando, dale Santiago Juega Fran Quito, Quito Correte, juega Cortá, si no, cortá Bien Bien Dante No, no queremos problema Nos paramos Nos paramos, nos paramos Juegos, juegos, juegos Juegos, juegos Dale Juegos, juegos Vamos, traigo Fran, subí, Fran, subí acá Bien, 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 bien Bien, bien, bien Juegos, dale, llamo No, no, no Eh, eh, eh Había dejado de jugar Juegos rápido, dale Juegos rápido, dale Juegos Ahora, un 20 Juegos 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 Es arco, es arco, es arco, es arco. Largo. Largo. Esperá en la segunda. ¡Bien, Fran, no! ¡Dale, qué bonito, eh! ¿Te llegan, Fran? ¡Caco, caco! ¿Te llegan? ¡Dale, caco, dale, caco! ¡Bien! ¡Santi! ¡Tocó, tocó, tocó! ¡Marillo! ¡Ranta, ranta, ranta! ¡Ranta, ranta, ranta! ¡Dale, Fran, eh! ¿Estás jugando? ¡Dale, palo! ¡Dale, adelante, voto, eh! Hay que ser uno en el pie. ¡Ah! ¡Diseo! ¡Felipe! ¡Fran de frente! ¡Eso! ¡Ay, está bien, Fran! Seguílo, Santi, seguílo. Ahí, Fran, parado. Franlo, parado. Franlo, parado. Parado, parado. Pero, quedate ahí un segundo. Vos, Fero. Vos, Caco. Saltado, Franlo. El 10. Franlo, el 10. Paco, Paco, gira. Dale. Paco, gira. Dale, dale. Bien los dos. Bien los dos. Dale, Caco. Dale, Caco. Bien, Caco. Bien. Dale, Caco. Anda, Kiko. Anda, Kiko. ¡Bolo, bolo! ¡Bolo, bolo! Dale, Chavo. Lo que ha grabado. 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 ¿Alguno está contando el tiempo? Son 20, ¿no? Son 4 minutos más lo que está acá. ¡Mano! 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 ¿Bien? Terima, terima. Bien. Andy. El tiempo. Eiro. Estamos bien, Asidante, estamos bien. Estamos bien, Asidante. Estamos bien, Asidante. Vamos, vamos de vuelta, vamos de vuelta. Dale, cabeza, cabeza. Cacorro, Cacorro, el pie, Cacorro, el pie. Cacorro, 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 Cacorro. Cacorro, 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 Cacorro. Cacorro, Cacorro, Cacorro. Cacorro, Cacorro, Cacorro. Cacorro, Cacorro, Cacorro. Cacorro, 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 Cacorro. 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 Cacorro, 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 Cacorro. Cacorro, 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 Cacorro. No, no, está mal. ¿Cuánto adiciona, juez? ¿No? ¿Ya está? ¿Se va a adicionar con cuatro? Una forrada. ¿Listo no, juez? ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Vamos, dos! ¡Ven a Caco! ¡Dale, dale, dale! ¡Que es la última! ¡Dale! ¡Arco! ¡Adiós! ¡Arco! ¡Vamos con el medio de casa! ¡No de nada! ¡Bueno, RYAN! ¡Manu! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Abrico de casa! ¡Casta, casa! ¡Ven! ¡Ven! ¡Juego! ¡Está acá con vos! ¡Juego! 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 Vamos, 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 dale. Seguimos igual, seguimos igual, seguimos igual, seguimos igual. Chiquito, siga adentro. ¡Bien, Australia! Bien, Australia, carajo, bien.